y con la parte 1 de la reacción a este capítulo está en el canal por si la quieren ver así que en el canal que ahí va a estar publicado bien antes de comenzar a mostrar la parte 2 y el final de este capítulo acuérdense entran al tercer link que les con la descripción o ya la play store la instalan a su aplicación y ahí lo podrán ver completo sin salir yo vamos a comenzar con esto hayamos quedado en que la madre la otra tipa encontraba unos afiches de centros de rehabilitación de droga entonces está reclamando pero ahora ha saltado en el capítulo acá cuando está esta otra tipa que está en estado de coma vamos a ver si va a despertar o no pero no me puedo quedar acá y reaccionar dejando la pantalla en grande porque youtube me bloquea el vídeo así que voy a hacerlo más pequeño y taparé y enfocaré solamente a la persona que hay despertó el coma un doctor un doctor enfermera un doctor por favor tus signos vitales se encuentran muy bien y al parecer no muestras ningún daño secundario muchas gracias no tiene que agradecer con permiso qué alegría que salieras del coma mi niña se lo rogué tanto a la virgen de guadalupe que despertarás me acuerdo que comencé a sentirme mal en la fiesta el rico problema acá es que esta los consumió inconscientemente ¿no? porque acá ella no se las mandó porque quiso como ya saben tienes que escucharme hija le pedí mucho a la virgen de guadalupe que te sacara del coma y también le pedí que me ayude a convencerte de que tienes que atenderte de tu problema de adicción pero está fumando marihuana no más igual sabemos que es una droga es una mierda también o sea y de igual manera no está adicta tal vez végeo pero se logrará Y no soy adicta. Y entonces, ¿por qué había en tu organismo restos... Qué pesada esta tipa con que la tipa está adicta, no está adicta. Una droga que se llama fentanilo. Ni siquiera fumé cannabis la noche que entré en coma. Solo me tomé unos drinks. En cuanto mi tía me avisó, me vine de volada. No sabes la felicidad que siento. A mí también me da mucha felicidad. Falta que tú digas la verdad y que digas que esta tipa se comió un caramelito. Porque no entiende nada a esta. ¿Qué le pasó? De volver a verte, prima. Esta nueva oportunidad de vida que tienes, debes de aprovecharla para estar bien. No insistas, mamá. No me metí en nada. No sé por qué en mi cuerpo había fentanilo. Dile a mi mamá que solo tomé unos drinks y... La paleta que tú me diste. Sí, tía, sí fui. ¿Qué? ¿La paleta tenía algo? No, claro que no. Entonces, ¿cómo pude haber ingerido fentanilo? Pues no sé. Se me ocurre que a lo mejor te lo echaron en la bebida. Deja de mentir, no está en la bebida, está en la paleta. Siéntese, por favor. Me avisaron que me estaba esperando. Sí, agente. Vengo a poner una denuncia. Adelante, la escucho. ¿De qué se trata? Mi hija estuvo a punto de perder la vida de una sobredosis por una droga que le echaron en la bebida sin que ella se diera cuenta. ¿Tiene pruebas? Ay, esta estúpida viene acá a hacer la denuncia. Supuestamente que le pusieron algo en la bebida y no fue en la bebida, señora. De igual manera servirá para que estén alertos estos tipos. Pero no, no es así. No, agente. Pero ustedes tienen que averiguar. Y tienen que atrapar a esa gente que pone en riesgo la vida de nuestros jóvenes. Carnal. Carnal. Hay algún surtido de paleta recién salido del hondo. ¿No quieres? Sí, cállate con dos. Pero la madre puede decir en cuáles fiestitas están organizando esto y dónde, o sea, en qué fiesta es que pasa que están dando estas sustancias y la policía puede venir a ver si viene. ¿Compraste paletas mágicas? Sí, ya me aguantaba. Yo tampoco. Ya no puedo con la ansiedad de... Vean cómo esta estúpida, después de ver que la prima ha caído en coma, se sigue mandando las porquerías. No les importa nada. Nada les importa. ¿Quieres una paleta para mí? Sí, tío. Y ahí va. Vamos a ver si esta tipa... Miren, se toma la paleta, bueno, se la come, y miren cómo termina después. Se empieza a marear y se empieza a cagar. No sé qué espera esta tipa quedar en coma o quedar peor que la otra tipa, porque la otra despertó, pero esta... Siento que vuelo. Siento cómo se me retomará todo en el corazón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? No, no, no. Tranquila, tranquila. Te estás mal viajando, te estás mal viajando. No, no voy a respirar. Tengo que... Tengo que separar el corazón. Tranquila, tranquila. Tengo que separar el corazón. Respira. No te sugestiones. No te sugestiones. No voy a respirar. No voy a respirar. No voy a respirar. Bueno, esta tipa también, si yo que la prima se mandó eso y terminó en coma, y ahora esta tipa se la dio y le dio un paro cardíaco, bueno, que se queja. Mariciana sufrió un paro respiratorio que le costó la vida. Su hija está muerta. No, 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 mi hija no está muerta, no está muerta, no, 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 mi hija no está muerta, no. Miren, adelantemos esto, vamos a ver No es cierto, no es cierto que mi hija está muerta, no es cierto No es cierto, no es cierto, no es cierto No es cierto, no, no, eso no está pasando Eso no está pasando Ya tengo los resultados de los análisis de su hija ¿Qué dicen, doctor? Me encontró algo que pudiera causarle paro respiratorio a mi hija Sí, arrojaron presencia de fentanil Una sustancia que actualmente los jóvenes están utilizando para drogarse El organismo de su hija no resistió la sobredosis No, doctor También te perdió la vida No, es que eso no puede ser, doctor, no puede ser Por favor, no Si mi hija no se drogaba No, no, no Sabemos que ella sí se drogaba Sigo sin creerlo Yo todavía pienso que está en su cuarto Ah, Brian, callate un poco, vieja Estaba atómico, vieja Firme, mano Nunca más los voy a invitar así los días de semana Sí, 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 así Sí, dale Va, va Ay, ojalá Entro a verla A saludarla Y no hay nadie No hay nada ¿Qué haces aquí? Vine a darle el pésame a mi hermana, Osvaldo Y encima este tipo viene acá a decir a ella como si ella fuera la culpable o la hija de ella Cuando es tu hija la culpable de todo Hasta incluso que la hija de esta señora terminara en copa Quien voltear todo Tú no tienes nada que hacer en mi casa Por dejarlas que se metieran en mi casa Con mi familia Ahora nuestra hija está muerta No entiendo Mi hija murió por una sobredosis de fentanilo No fue eso lo que puso en coma a la viciosa de tu hija Osvaldo, por favor Por favor, nada Esther envició a nuestra hija y por eso Marisela está muerta Así que te voy a pedir que te largues de mi casa Y no te quiero volver a ver aquí nunca Es mi hermana No te preocupes Leticia Lo entiendo Mejor me voy Voy a poner el final de esto así ya termino con esto Porque Quedo terminar de ir a la área Y aparte estoy re estresado Vamos a poner el final a ver Está por acá Por acá sé que lo puse Acá Vamos a adelantarlo Ay, está cagando que era en el baño por suerte Vamos a adelantar esto Más para allá, más para allá, más para allá Ah, cuando la corrían acá Ya le dije que yo no sé nada, gente Hay una persona muerta, muchacho Más te vale decir todo lo que sabes Si no quieres que se te acuse por complicidad en un homicidio No, yo no hice nada Marisela fue la que se comió solita la paleta Y no lo compraste A mi chavo que estaba por ahí Dame su nombre y sus generales para desmantelarlos Si no quieres pasar una temporadita en la cárcel Por obstrucción a la justicia No quiero que me encierren Siéntate El líder se llama Kevin En fin, este tipo va a confesar todo Y van a ir y los van a agarrar Entonces, vámonos ahí O no, cuando los agarran ¡Cosa el suelo! ¡Suelta el arma o disparo! ¡Suelta el arma! ¡Suéltala! Kevin Rojo Se quedan detenidos por su presunta participación en delitos contra la salud En su modalidad de la repartición ¡Qué pesados que están a apagar internet! ¡Qué pesados! Llévenselos ¡Ay, era marco! ¡Ah! ¡Parde en el lugar! Vamos a adelantar Lo entiendo, señor Coronado Siéntese, por favor Gracias Tenía que informarles que detuvimos a los narcotraficantes Que vendían la droga Que desafortunadamente le costó la vida a su hija Espero que los refundan muchos años en la cárcel Seguramente así será Tenemos testigos Y además Incautamos las paletas con fentanilo ¿Paletas? Literal, este tipo se estaba quejando De la otra Que supuestamente era la culpable La hija de la hermana de la novia de este Y este fue el estúpido Que ha provocado que la hija se muera Porque este fue el que trasladó todas las drogas ¡Aaah! A ver ¡Aaah! Reproducete Los paquetes traen paletas ¿Y no? Así es Las encontramos en la bodega En donde detuvimos a Román Córdoba ¿Y este tipo no va a estar preso por pasar la droga? ¡Ay! Tú fuiste el culpable de esto Por haber permitido esto, ¿no? Porque tú la trasladaste así aquí Ilegalmente, ¿no? Buenos días Señor Coronado Me dijeron que me estaba esperando Sí, agente Vengo a entregarme Yo era quien traía las paletas de Fentana Lo que me está diciendo es algo muy grave Pero es la verdad Y vengo a entregarme porque Ya no puedo con la culpa Busco expiarla Pagando mi deuda con la sociedad Porque Ya ya no puedo Será usted enjuiciado Y pasará mucho tiempo en la cárcel Muchísimo tiempo en la cárcel Por culpa del contrabando Espero que mi cuñado soporte su cárcel más grande Que es la de la culpa Yo no sabía que esa paleta era de Fentanilo Esther Ah, no sabía nada de esta tipa Pero si te las consumías Muchas veces Porque esta sabe que le causaba un viaje Ok Le pedí a Marisela que tuviera cuidado contigo Cuando Estaba como loca la tipa pidiendo una paleta al otro No En realidad era al revés No te disculpes, tía Las dos hicimos cosas que no debíamos Por inmaduras, por tontas Debe decirles que Marisela se drogaba Con insistirle para que ya no lo hiciera Porque nunca iba a hacerme caso Fernanda Tú también perdóname, por favor Por el daño que mi hija le hizo a la tuya Dándole esas paletas Claro que te perdono Ahora lo importante Es que entiendas que estás mal que te drogues Aunque solo sea con marihuana Sí, mamá Ya comprendí Y ya no me voy a meter nada Me voy a rehabilitar Para no hacerle daño a mi cuerpo con ninguna Así esté permitida o no Y yo te voy a apoyar, hija Entre las tres vamos a salir adelante Así termina el capítulo A ver, vamos a ver Las drogas son una amenaza latente En la vida de nuestros jóvenes Porque siempre salen nuevas alternativas Con las que los engañan Prometiéndoles falsa diversión y entretenimiento Ahora es el fentanilo Y barata que otras Que está costando la vida de muchos jóvenes El mejor combate a las drogas Es hablar con nuestros hijos Y hacerlos conscientes De que no necesitan de ningún estimulante Para divertirse Porque ponen en riesgo su vida Consumiendo Paletas mágicas Y baratas mágicas Terminó el capítulo Bueno, en fin Lo voy a dejar por acá Ya les dije al inicio Donde lo podían ver Sin salir yo reaccionando Pero se los repito igual Tercer link de la descripción Lo lleva a la Play Store Intraban esa aplicación Y ahí lo podrán ver Sin salir yo reaccionando Ni apareciendo Ahora sí Voy a dejar esto No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 No